Queremos presentar el balance de atención del año 2017, en el que podemos decir que 382 mujeres se acercaron al centro. Desde su apertura en 1996 han sido atendidas 7.079 mujeres. Después de estos 22 años de funcionamiento, vemos cómo las consultas atendidas cada año sigue siendo bastante elevado. El año pasado fueron alrededor de 388. La atención jurídico-laboral representa, en esta ocasión, el 54,4%. De dichas consultas, el 24,7% es atención laboral y el 29,7% es atención jurídica. Tenemos que destacar que la atención laboral sigue creciendo respecto a años anteriores. Y, además, queremos resaltar que el 90% de dichas consultas laborales hacen referencia a trabajadoras de hogar. Asimismo, la atención psicológica se mantiene estable en más de un 30%, bastante elevada, como siempre comentamos. El servicio está a cargo de profesionales, ya lo sabéis, psicólogas, letradas, y atiende los lunes y viernes de 11 a 1 y los miércoles de 5 a 7, siempre previa cita. El equipo de psicólogas lleva a cabo una atención individualizada, previa cita, se están desbordando las demandas de atención psicológica y así también se hace un grupo de autoestima y empoderamiento que en la actualidad está creciendo vista la demanda, como decimos, de las mujeres y las consecuencias positivas del trabajo colectivo. Este servicio, como sabéis, atiende al teléfono 94-478-2102. Comentaros con los datos en la mano, las franjas de edades, por mencionar la más numerosa, es la que se encuentran las mujeres de más de 50 años. Muchas veces trabajadoras de hogar, muchas veces pensionistas, muchas veces mujeres viudas con falta de recursos, con trabajos muy precarios. Y también le sigue la franja de mujeres entre 40 y 50 años, que son un 28,5%, que sí se suelen encontrar en situaciones de falta de trabajo, de precariedad, de información sobre separaciones, etc. Mujeres solteras, mujeres parejas de hecho, casadas, separadas. En realidad, las casadas y separadas o divorciadas llegan a un 68,5%. El 80% es generalmente las mujeres que se acercan a pedir esa información jurídica y sociolaboral. Y el 80% de los casos cuentan con hijas e hijos a su cargo. El 80%. Luego siempre van a ser mujeres que tienen cargas de dependencia, cargas propias y situaciones de falta de ingresos, muchas veces por separaciones o por trabajos muy precarios. Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en 2017, reivindicamos contra la precariedad y la pobreza huelga de mujeres, que para nosotras significó el preludio a modo simbólico de lo que este año va a ser la huelga feminista, que a nivel internacional se desarrolla este 8 de marzo de 2018, a la que hoy, como primer paso, hacemos público nuestra adhesión. Nos adherimos, como arguitan, a la huelga feminista que a nivel internacional en 70 países se va a desarrollar, concretamente ese 8 de marzo. Llevamos meses trabajando sobre ella. Llevamos meses trabajando sobre ella.